La Médula Ósea 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 Para que no aparezca nunca Conseguiremos eliminar nuestras debilidades Encontraremos lo que necesita cada uno Recuperaremos la fuerza para seguir adelante Seremos capaces de curarnos a nosotros mismos ¿Podremos dar una esperanza a cada persona? Desde siempre, las preguntas han hecho avanzar a la ciencia Pero la hematología no solo tiene preguntas También tiene respuestas Tiene respuestas que están dentro de nosotros Esperando que encontremos el camino para llegar a ellas Y podamos descubrir nuevas formas de diagnosticar Más precisas y precoces Esta búsqueda nos pone a la vanguardia de la lucha contra la enfermedad Y convierte a la hematología en la gran aliada de todas las ramas de la medicina Desarrollamos nuevas técnicas para que nuestro sistema inmune sea nuestro mejor escudo Y empiece a curarnos potenciando nuestra propia fortaleza Creamos nuevos fármacos Capaces de atacar solo las células enfermas Consiguiendo que los tratamientos sean más seguros y efectivos Diseñamos nuevos tratamientos individualizados para cada persona Sabemos que no hay ningún paciente igual a otro Y cada uno nos plantea un reto diferente Cada día establecemos nuevos compromisos con nuestros pacientes Con las demás especialidades médicas Y también con la educación Porque en la educación está el futuro de nuestra lucha En aquellos que tomarán el relevo Y seguirán buscando en lo más profundo del ser humano Sabemos que aún no tenemos todas las respuestas que las personas necesitan Nadie tiene todas las respuestas Nadie puede ganar todas las batallas Pero ninguna batalla se pierde antes de librarla Podremos perder una, diez mil veces Pero la enfermedad siempre nos da otra oportunidad de vencer En España somos más de 2.500 hematólogos Buscando respuestas para los retos que tenemos por delante Porque si descubrimos cómo curar a una persona Estamos encontrando la manera de curar a miles Y aunque sabemos que no podemos ganar todas las batallas Nunca nos rendimos Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia Siempre a tu lado Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!